...un gran talento, no la limites. Tú no sabes nada de mi familia, así que no pines. Ella se merece esta oportunidad. Bien, eso lo sabremos decir mi mamá y yo. Tú no, tú no pines. ¿Y sabes qué, Débora? No quiero saber más de ti. Desaparece de mi vida. Paulo, por favor. Débora, escúchame, escúchame. No quiero volverte a ver. No quiero que te aparezcas ni en mi oficina, ni en mi casa, ni en mis sueños, ni en mis pensamientos, en ningún lado. Solo desaparece de mi vida. Te lo digo en serio. No quiero escuchar excusas de ustedes. No son profesionales y punto. Yo me pude haber matado ahí en ese golpe. No se dieron cuenta. Tenían que haberme agarrado. Necesitábamos más ensayo. ¿Sabes qué? Ya no los quiero escuchar. Váyanse de aquí mejor. Claro que sí, váyansele. Vamos a conseguir asistencia médica y por supuesto que nosotros vamos a correr con todos los gastos, ¿de acuerdo? Ya, vayan a buscar un médico. Gracias. No, no, no estoy bien. Ay, tú eres malo. Tu hermano tiene mucho tiempo trabajando en esto de la farándula. Él sabe lo que te dice. Y como tú dices, lo hace por tu bien. Claro, mamá. Mira, él quiere lo mejor para ti. Pero mamá, esto es lo mejor. Lo mejor que me ha pasado en la vida hace muchísimo tiempo. Mamá. ¡Mamá! Si no puedo caminar y tampoco puedo cantar, entonces ¿para qué sirve la vida? Hija, no digas esas cosas. ¡Hija! ¿Qué bueno que el golpe no fue tan fuerte? Realmente me asustaste. No, no, sí fue bien fuerte. Yo realmente no sé de dónde saqué fuerzas. Te lo juro, para seguir ese show es que vi a todo el mundo emotivado, cantando y todo, y yo dije, no, no, tengo que seguir. Pero sí me dolía todo. Pobrecita. A ver si esto te alivia. ¡Qué rico! ¿Puedo uno? Claro. Gracias. Yo no sé qué habría hecho mi mamá si me veía con la cabeza partida. Bueno, ahora fueron solo golpes. Bueno, tu mamá siempre ha sido... Sí. Sí. ¿Sabes? Ahora que... te encuentro otra vez me agradezco la vida y... al destino o lo que sea que haya sido por haberme esta oportunidad. ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si me voy al hotel? Estoy muy cansada y adolorida. Discúlpame por cortarte así y todo, pero... ¿Qué te parece si nos vemos mañana? ¿Con más calma? Claro. ¿Puedes llevarme...? Pero por supuesto. Gracias. Todavía piensas en ese niño, ¿no? ¿Piensas en ese niño? Te tocas el vientre porque crees que él está luchando por vivir, ¿no? Si no me dices dónde está tu mamá, voy a hacer que venga Kevin y te golpee tan duro que pierdas ese niño dentro de tu vientre para que tengas el cargo de conciencia de no haber podido salvarlo. ¿Por qué tengo el corazón valiente? Oye, Tere. ¿Has hablado con los productores? ¿Cómo está tu ñaña ya? Nada, mami. Ni mi ñaña ni los productores me han llamado. Hola. Buenos días. ¿Con Tere Bermeo, por favor? Sí, ella habla. ¿Cómo estás? Sí, la llamaba para agradecerle porque al final, bueno, el show estuvo espectacular. ¿En serio? ¿Cuánto me alegro? Ya, sí, bueno, queríamos decirles que ojalá que podamos contar con ella nuevamente más adelante, ¿verdad? Y, bueno, por supuesto, confirmar que las facturas de médicos y demás está todo cancelado sin problema. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, bueno, el tema de la caída, que, pero bueno, menos mal que no fue mayor, es verdad. Ah, bueno, gracias. A ustedes, a ustedes por su colaboración y, bueno, espero que nos volvamos a ver, ¿verdad? Sí, por supuesto. Eh, eran los productores del show. Sí, ya me lo dijiste, pero ¿qué pasó? Eh, nada, el concierto salió muy bien. Están muy felices. Y mi llana está muy, muy bien. ¿Segura? Sí, voy a tomar el cafecito. Una de las cosas que le quiero agradecer a la vida es haberte conocido, Camilo. Gracias por ser mi amor. Sincero y puro y desinteresado. Yo quería aprovechar este momento para... para agradecerte todo. Todo lo bueno que ha sido conmigo. Todo el apoyo que me has dado por creer en mí. Por darme ánimos. Este tema va dedicado al amor de mi vida. Edith Bermeo. Mejor conocida como Sharon, la hechicera. ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Hasta siempre. Mi príncipe feliz. ¿Te pasa algo? No, nada, don patrón. Habla. Es que... quería saber si Kevin podía acompañarme a hacer las compras. ¿Kevin? ¿Cómo así? Lo que pasa, don patrón, es que... es que ya no hay nada aquí en la casa. Hay que hacer compras. Y todo eso lo hacía doña Pilar. Y ella se iba en el carro. Bueno. Voy a decirle a Kevin que te ayude con eso. Gracias, don patrón. Gracias. Don patrón, es que... también quería preguntarle si se ve algo lo que se cuesta a la relación de Pilar. No. Don patrón, si usted llega a saber algo, ¿me puede avisar? Luchita, por favor. Hacemos mucho daño hablar de ese tema, ¿sí? Te pido que me dejes solo. Por favor. Sí. Sí, así me enteré, Tere. A pesar de la caída de Sharon, el concierto fue un éxito. Sí, además, la culpa fue de los velarines. Tú, por eso, no te preocupes. Es más, aprovecha ese video que se ha hecho viral para, no sé, para que mantenga vigente a Sharon. Sí, sí, tú tranquila. Está bien, Tere. Apenas vuelva a Sharon, le dices que venga a verme para hablar. ¿Está bien? Chao. Pensé que había sido bastante claro contigo. ¿Qué haces aquí? Sharon. Colorado. Al fin te encuentro. Te fui a buscar al hotel, pero me dijeron que estabas por acá. Eh, no. Tenía algo que hacer. Me hubieras llamado y yo te traía. No, no, no te preocupes. Era algo que tenía que hacerlo sola. Bueno, una deuda que pagarle al amor de mi vida. Pero yo pensé que era el amor de tu vida. Bueno, y aunque no lo sea, yo sí creo que puedo hacer los méritos para lograrlo. ¿Qué hora es? ¿Sabes qué? Llevo horas en este lugar. Y al mismo tiempo no quisiera irme nunca. Y claro, el clima es ideal, pero lo mejor es la vista. Colorado, no quisiera interrumpirme. Pero te vas a perder al atardecer. Vamos. Te pedí que no vuelvas a buscarme. Sí, lo sé. De hecho, venía a asumir mi error, a pedir disculpas, pero me acabo de dar cuenta que yo no soy la que está mal aquí. ¿Qué? Después de lo que acabo de escuchar. Ay, Paolo, aquel que se está equivocando claramente eres tú. La verdad, ¿qué estás hablando? ¿Cómo de qué estoy hablando? No dices que apoyas a todos los artistas, que te encanta la gente con talento. ¿Qué haces? Que no puedes ver el talento que tienes frente a tus narices. Mira, tú no sabes lo que estás hablando. Eso es todo. Ah, no lo sé, claro que lo sé. Es absurda la manera en que el salsa siempre hallaron. ¿Cómo la amas? ¿Cómo buscas que quede siempre bien ella? La gran artista. ¿Y tu hermana qué? Tu hermana es tanto o más buena que esa mujer. Y a ella no la apoyas para que ella sea feliz. Parece que he tenido una imagen completamente equivocada de ti. Y lo siento. Dices que no quieres verme, ¿no? Bueno, no tienes que preocuparte más, no me voy a aparecer más. Porque yo tampoco quiero volver a verte a ti. Lo ayudo. ¿Aló, Jeff? Jesús. Sí, sí, todo bajo control en la bodega. ¿Ok? Voy por las demás fondos. Gracias. Gracias. Esto es mío. ¿Y esa funda? Son unas cosas que compré para mí. Ah, ya, ya. Permiso. Eh, Kevin, este, quería saber si usted me puede ayudar llevándome a otro lugar. No lo voy a desviar tanto de la oficina de don patrón. Está bien. Vamos. Vamos. El divorcio fue un poco duro, pero fue lo mejor que pudo pasar. Por lo menos no tuve hijos. Mi divorcio también fue muy difícil. Pero lo más difícil fue darme cuenta que me había equivocado. ¿No la amabas? Sí, obvio me enamoré, pero a veces eso no es suficiente. Te entiendo. Ah, pronto me di cuenta que las personas guardamos sentimientos muy profundos por otras, solo que no somos capaces de verlo a tiempo. Y en esa confusión perdemos el tiempo, nada más. Es difícil recuperarlo. ¿Sabes? Cuando fui muy feliz con Camilo, me partió de ese mundo tan rápido. Apenas puedo recordar cuando enfermó y murió. La felicidad dura muy poco, ¿no crees? Sharon, ¿crees que en tu corazón todavía hay espacio para un nuevo amor? Perdón, no quiero ser imprudente, no quiero incomodarte. ¿Por qué me preguntas eso? Porque quiero proponerte algo. ¿Qué propuesta quieres hacerme? Pues, me gustaría seguir viéndote. Ay, qué lindo. Estaré en Guayaquil por unos negocios y me encantaría salir contigo y ver qué pasa. ¿Quieres caminar un rato? Sí. ¿Dónde la dejo? Aquí, aquí, aquí. Sí, aquí a orilla. ¿Aquí está bien? Sí. Muchísimas gracias, guía. Yo tengo que hacer algunas cosas y luego voy para la casa. De verdad, gracias por tu ayuda. Tranquila, no se preocupe. síguelo, por favor. Síguelo, por favor. Hola, ¿quién es, señorita? Ok, pásenme la llamada. Hola, ¿qué tal, Kuki? Sí, qué honor. Damián, por fin te encuentro. Disculpa que te llame, pero he pasado intentando localizar a Pilar. ¿Cómo así? Subimos que se enfermó y nada más. Sus amigas no sabemos de ella, ni siquiera dónde está internada para visitarla. Sí, sí, efectivamente. Es mi culpa, ¿sabes? Pilar se indispuso de un momento a otro y yo realmente no tuve tiempo de avisarle a nadie. ¿Y cómo está? Bien, bien, está muy bien. Sí, tuvo una recaída nada más y el doctor le recomendó que repose, que se aleje unos días del mundo, ¿sabes? Y viejo, está efectivamente ahora en la playa. Oh, qué bueno por ella. Sí le hace falta ese viaje, le viene muy bien. Sí, exactamente. No contesta su teléfono, nos preocupó, pero ahora entiendo necesita estar apartada de todo para recuperarse. Exactamente. Sinceramente me preocupó tanto que no sabía de ella y no lograba contactarte, que hasta llamé a piedad. ¿Y lograste hablar con ella? No, nada. Estuve tentada de llamar a una de sus mejores amigas allá, pero menos mal no lo hice. Creo que la hubiese preocupado por gusto. Sí, 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 Kuki, mejor que no lo hiciste. Sabes, piedad está totalmente desconectada. Yo también he intentado localizarla y no he podido. Yo creo que a lo mejor cambió de número y aunque Pilar está totalmente bien, no hay de qué preocuparse. Siempre es bueno tener cómo localizar a su mamá. tal vez tú podrías ayudarme con el número de esa amiga. Sí, claro, yo te lo paso. Sí, 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 te escucho. Estoy cansada. Es mío. Ay, qué cariño. Oigan, chicas. ¿Vieron la caída de Sharon? Sí, la vi hoy temprano. Cayó en seco. Fue a parar dos veces en España. No, a mí no me parece lo que están haciendo. Ay, qué cosa. Estarse burlando así de Sharon, ¿qué les pasa? Disculpa, que ella es de papaya. Ella es de papaya. Es un accidente. A cualquiera le puede pasar. Además, pudo lastimarse. Ay, ya, relájate. Si nadie le está diciendo de mala fe. No, no, ustedes se están portando como unas ingratas y se olvidan de todo lo que Sharon hizo por nosotras. Por lo menos deberían de tener algo de consideración por ella. A ver, a ver, tampoco la cosa es así. Entonces, ¿cómo es? Bueno, ya, 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 ya. A ver, no vamos a pelear por la caída de Sharon. Tienen que ponerse a ver que lo que está haciendo esa tipa es ganarse un lugar afuera y aquí. Y nosotras, siendo el mejor grupo tropical, seguimos estancadas. Eso tiene que preocuparnos. El carro se parqueó ahí, señora, en ese edificio. Pero esa es la oficina de don Patrón. Yo pensé que iría a esa bodega. ¿La llevo a otro lado? No, no, no. Aquí me quedo. Son tres dólares. ¿Tanto? Oiga, se fue carrera mínima. Ya, ya, tenga, 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 tenga. Ay. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, quería localizar a la señora emperatriz. Ah, se fue de crucero con sus amigas. No, no, lo entiendo perfectamente. Mire, justamente quería hablar con ella para preguntarle si estaba con una amiga de nombre Piedad. Ah, se fue con ella al crucero también. Entiendo perfectamente, sí. Dígame una cosa, ¿sabe usted cuando regresan del crucero? Mañana. Perfecto. ¿Le puedo pedir un favor? Mire, me urge hablar con piedad. He estado tratando de localizarla durante muchos días. Dígale, por favor, que su yerno desde Guayaquil en Ecuador quiere hablar con ella. Es muy urgente. Sí, soy yo, justamente. Por favor, apenas la vea, ¿podría hacerme ese favor? Muy bien. Le agradezco su amabilidad. Hasta luego. Permiso, jefe. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Ah, son los víveres para su mujer. No los traigas para acá. Llévalos directamente a la bodega. Lo que pasa, jefe, es que no sé dónde dejé mis llaves. No sé si se me quedaron en la casa o las extravíe. A veces eres bien inútil, ¿sabes? ¿Cómo vas a perder algo así? Anda donde mi secretaria y mira si tiene otro juego y no las pierdas esta vez. Sí, jefe. Kevin. Señor. Haz que esa mujer coma y beba algo. La necesito viva. La necesito sana y salva, por lo menos, hasta que consiga lo que quiero y estoy a punto de completar mi plan. Entendido, jefe. Buenas. Hágame un favor, el jefe pidió que me diera la copia de las llaves de la bodega. Lo que pasa es que extravíe las mías y necesito entrar un momento. Sí, por supuesto, pero tengo que buscarlas porque hace tiempo no se usa ese espacio. ¿Las puede buscar? Sí, en eso. aquí están. ¿Y esa funda es para la bodega también? No. ¿Entonces? ¿Sí sabe que la curiosidad mató al gato? No, estoy bromeando, pero en serio, no debería meterse donde no la llaman. Yo veré para qué necesito esto. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a golpear? ¡Ay, no, pues! ¡Mátame de una vez! ¡No me interesa vivir! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Señora Pilar! ¡Señora Pilar! ¡Señora Pilar! ¡Señora Pilar! ¡Mere cómo me la tiene! ¡Qué horrible, señora Pilar, por Dios! ¡He hecho tanto nudo, pero yo la voy a deshacar! ¡No! Por favor, busca a Mendoza. Busca a Mendoza que él sabe lo que está ocurriendo. Ya, ya, está bien, está bien, está bien, pero... Señora Pilar, yo lo busco, yo lo busco y no lo encuentro y no sé cómo encontrarlo. Yo sé, yo sé cómo lo puedes encontrar. Mi amor, ¿tengo buenas noticias para ti? Quizás mañana pueda hablar con tu mamá y contarle que han secuestrado a su pobre e inocente hija. Y cuando logre mi objetivo, voy a hacerte sufrir tanto que vas a terminarme diciendo quién es el padre de tu hijo. Y cuando lo encuentre tranquila, tranquila, no vas a sufrir con todo lo que le voy a hacer. Porque ya vas a estar muerta bajo tierra. No se quiera, Pilar. Por favor, ya no. Por favor, ya, tranquila. Por favor, ya, tranquila. Luchito, por favor. No hagas nada. No llames a la policía. Tenemos que ser... como si nada pasara. Por favor, solamente busca a Mendoza. Por favor. Pero, señor Pilar, hazlo. Ya, 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 está bien. Aguilla, ya sabe que yo voy a buscar a Mendoza. Voy a ir a buscar a Mendoza. Lo traigo porque lo traigo para sacarla de aquí. Pero, por Dios, dígame dónde lo pueda encontrar, señora Pilar. ¿Dónde queda esa finca? Ya. ¡Ay, mi pana! Hermano, felicitaciones. Ahora sé que eres el jugador del año. Gracias. Bueno, a mí me cayó como balde agua fría esa noticia. Sí, me imagino. Pero dime qué puedo contar contigo para una nota pequeñita. Una entrevista así cortita. Sí, claro. ¿Sabes qué? Cuentas conmigo, no hay ningún problema. Solo tratemos de no tocar un poco esos temas personales. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Sigue tranquilo. Cuenta con eso. Ven, toma asiento. Ay. Toma. Bueno, a veces quisiera poder tener una novia. Ángela, sí sea ficticia, pero como para hacer un lado de eso de los rumores. Yo creo que no estoy listo aún para hablar. Hermano, pero tienes un pocotón de fanaticada. No creo que te falte ni una vacante. Tienes de sobra. Sí, sí hay. Pero yo preferiría que sea alguien de confianza. Una amiga. Y que obviamente esté de acuerdo ella con la propuesta. Claro. Ya veré qué puedo hacer. ¿En serio? Ya veré qué puedo hacer. Mi amigo. Va a cambiarte. ¿Qué? ¿Igual? Hoy ha sido un día muy especial. Pienso igual. Ya es tardísimo. Tengo que ir a hacer las maletas. Viajo en la madrugada. Pero te perderás el atardecer. Bueno, está bien. Voy a esperar un poco. Colorado. Te dije que debemos ir despacio. Está bien, discúlpame. No te quiero presionar, pero... Al menos dime que vamos a salir exclusivamente. A ver, no tengo a nadie. Así que por eso no te preocupes. ¿Sabes qué? Mejor me voy al hotel. De verdad no me preocupa. Las maletas no las he hecho todavía. Está bien. Yo te llevo. ¿Ruchita? Mejor. Esta es la operadora. Dejé su mensaje después del tono. Maldita piedad. ¿Cuándo carajo vas a contestar? ¿Hola? Sharon, Tere. Ángel. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Pensé que te ibas a quedar más tiempo en España. No. Me fui y regresé rápido. Es que sí me habría gustado quedarme más tiempo. Pero bueno, ya sabes cómo es esto. Bueno, vinimos por lo que te comenté. ¿Te acuerdas? Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué trajiste? Una sorpresa. A ver, ya. Dime qué trajiste. Te traje un video de mi caída. Perfecto. Porque todo el mundo está hablando de eso. Entonces, es la mejor manera para comenzar a hacer ruido. Fue una desgrasa con suerte. Sí. Tengo que decirlo. Pero bueno, queremos aprovecharlo. Sería genial que estén en el programa en vivo. Ah, sí, sí. Buena idea. Sí. Buenísimo, sí. Perfecto. Oye, hablando de esto, creo que te tengo una propuesta bastante interesante. De hecho, es algo que va a hacer más ruido. ¿Cuál? ¿Qué te parece ser la novia del futbolista del año? ¿Ah? A ver, te explico. Mi amigo Rey está necesitando una novia mediática. Eh, Ángel, perdón, ¿no? Pero los comentarios, bueno, los comentarios dicen que él es gay. Sí, los comentarios. Y es justamente por eso es que él necesita una pareja que, no sé, que quiere ser parte de este plan que es estrictamente mediático. Bueno, a mí no me parece mal. ¿Tú qué dices? Bueno, podríamos utilizar el rumor y si no funciona, lo mantenemos y si no, lo desmentimos. Yo pienso igual. Esto hay que planearlo bien, hacerlo bien. ¿Tienen tiempo en la tarde? Sí, 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 ¿no? Sí, sí, ¿por qué? Para presentar a los novios. ¿Eh? ¡Ah! ¡Tengo yo! ¡Tengo yo! Para hacer una buena ensalada. ¡Venga, cobreche! ¡Lleve su verde para un buen bolón, para tu buen desayuno! Buenas, buena, joven. Oiga, este, es que tengo una... Una emergencia, ando buscando a un amigo mío. Todos lo conocen como Mendoza. Él es un hombre alto, así, bien fuerte. Este, él trabaja en una finca por aquí, pero no me acuerdo cómo se llama la finca. La verdad, señor, que en la tinta que está allá, la pueden ayudar mejor, porque aquí solamente estoy a pasar. Ya, joven, gracias. Señor, señor, señor. Pero indíquele, indíquele algo más que nombre, porque quizás así no lo ubiquen. Sí, muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por venir hasta acá al canal. Disculpe la molestia, pero de verdad, aquí nadie nos va a interrumpir. Mire, el caso es la hermana de un amigo, realmente. Él es muy cercano a mí, y bueno, ella se llama Carmita y tiene una enfermedad congénita. Entiendo. Al parecer, esto sí es operable, porque ellos ya en algún momento estuvieron de candidatos para una operación. ¿Y usted sabe por qué ella no fue elegida para la misma? Desconozco, pero sé que postularon por falta de dinero para operarse. Comprendo. Entonces lo que nosotros podemos hacer como fundación es analizar detenidamente el caso. Y de esa manera yo le podría dar una respuesta, porque no quisiera darle una falsa esperanza ni a la paciente, ni a su familia. Sí, entiendo. Entonces, ¿qué necesitaría usted? Ah, bueno, sería conversar con ella personalmente y así poder hacer una valoración del caso. ¿Sabe, doctora? A mí realmente me gustaría que eso fuera una sorpresa para ella. Me explico. Primero hacer los estudios y si realmente se puede llevar a cabo la operación, ahí decírselo. Sí, podría ser, pero para esto usted debería facilitarme la información. Por ejemplo, diagnósticos médicos, exámenes, puede ser alguna ecografía, una radiografía, algo que a mí me sirva para guiarme. Claro, no cuento con nada de eso en este momento. Pero no se preocupe. Ahora que sé, pues voy a buscar esa información y una vez que la tenga, la vuelvo a contactar. Bueno, en eso quedamos entonces. Mendoza. Mendoza. Mendoza, como que me suena ese apellido. Mendoza. Mendoza, Mendoza. Porque tengo el corazón valiente. Mendoza. Sí, Mendoza. De casualidad no es Pablo Mendoza. Un muchacho alto, de cabello corto, que parece que fuera de la sierra. Sí, ese es Mendoza. Seguro él es. Si es el mismo que usted me dice, él está trabajando en la finca La Escondida. Oye, esa finca con ese nombre. ¿Y dónde será eso? No, no se preocupe, no es muy lejos. En unos 30 minutos caminando, usted llega. Oiga, pero si he caminado dos cuadras y esas dos cuadras con tremendo suel que está haciendo, casi me muere deshidratada. Verá, mire, yo le indico cómo usted llega. Mire, avanza por este mismo lado de esta calle, ¿verdad? Ya, por aquí me voy a caminar. Ya, ahí, a unas dos cuadras, usted agarra a la derecha, gira a la derecha, ¿verdad? Y ahí se va largo, 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 largo. Va largo, largo, largo. Y a la tercera entrada que usted ve ahí, ahí entra y ya. Ahí está la finca. Ahí está. Ahí está la finca. Mendoza. Ya, Mido, muchísimas gracias, ya. Gracias. Tengo algo para relajarnos y conocernos un poquito más. ¿Qué les parece? Además, que los novios merecen un nuevo brindis. ¿Ah, sí? ¿Qué les parece? ¡Salud por los novios! ¡Salud! ¡Bien! ¡Qué rica agüita! ¡Heladita, ¿no? Bueno, hable. Ya traje esto para romper el hielo, ¿no? Para conversar, conocer todo un poco más. Bueno, yo quería agradecerles más que todo por apoyar esta gran idea y aclarar un poco, sobre todo, Sharon, si quieres realmente hacer esto o no. Bueno, debo decir que los rumores sobre mi sexualidad son ciertos. Bueno, me imagino que esto es muy difícil para ti. Vivimos en una sociedad que rechaza lo distinto. A mí me pasó lo mismo al inicio de mi carrera. La gente rechazaba que yo haga una nueva propuesta musical. Y bueno, pues me tocó bien duro, porque este país es muy machista. Imagínate cómo es en el fútbol. Yo jamás podría hablar de algo así públicamente. Claro, te entiendo. Pero bueno, yo te apoyo. Y yo también. Tranquilo que tu secreto está salvo con nosotras. Y si en algún momento hay que aclarar algo con los medios, bueno, ya veremos cuando llegue ese momento. Sí. Mientras tanto, te apoyamos. Gracias. Salud. ¿En serio? ¡Salud! ¡Salud! Yo creo que solamente hay una cosa por hacer. ¿Qué cosa? Ángel. Sharon. ¿Vos? Terry. ¿Quieres ser mi novia? Eso. ¡A ver! ¡Buenas! ¡A ver! ¡No hay nadie! ¡Buenas! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! Buenas, díganme Señora, buenas Es que ando buscando un amigo mío Y me dijeron que aquí trabajaba Se llama Mendoza Mendoza, ah sí, Mendoza Pero hoy tiene libre